Y ahora, nuestro gran espectáculo estelar, la pelea titular de esta noche. Aquí, en Calle Larga, se disputará el gran título de los dos. Y ahora, nuestro gran espectáculo estelar, la pelea titular de esta noche. Y ahora, nuestro gran espectáculo estelar, la pelea titular de esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Luna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Ah decido no! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Un gran gran suerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Dos! ¡Fueron tres! 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 Y el gran campeón, indiscutido, defendiendo el cinturón, para darse un motivo de tres, Patel Isca. Gracias.